fecha 3 de la copa saavedra grupo b se enfrentaban venecia fc y deportivo alianza en un partido que tiempo para cada uno un encuentro cortado muy friccionado ahí lo vemos a augusto el árbitro del encuentro los muchachos listos en el protocolo y ahora sí nos vamos con las formaciones venecia fc salía con ibirma en el arco romero monte zorrilla velis peña muñoz incani yambelis conde velásquez y crespo llamó la atención que ibirma sea el arquero teniendo en cuenta que es un jugador de campo sin embargo respondió bien incani también jugó más adelantado venecia fc que suma 7 puntos es puntero del grupo y está muy cerquita de clasificarse a semifinales deportivo alianza todavía tiene más allá de la derrota opciones de clasificación y respondía con ribas en el arco domínguez canales china bernalto bar torres pérez dagraca y días dirige tácticamente jose vallés informamos que hay sanción de oficio para ya ir domínguez así lo decidió el tribunal de disciplina dos partidos de suspensión por una infracción fuerte que pudo haber lastimado al 9 de venecia fc en este caso a william peña tenemos la jugada en el resumen más adelante la vamos a ver en líneas generales no fue un buen partido del juez central y se tornó muy friccionado se pegó mucho en este encuentro nos vamos al minuto 6 el saque de banda cabezazo y una tajada monumental sensacional resortes en los pies de ribas para estirarse y sacar esa pelota ahogando literalmente el grito de gol porque ya lo gritaban desde el banco fenomenal respuesta capita de superhéroe gigante el 1 para sacar esa pelota viene acá el tiro de esquina incani que la baja y ahora sí ahora sí peña bueno le habían se le había sacado ribas la jugada anterior acá la manda a guardar bueno el pivoteo de incani y después definición con borde interno le está costando los primeros tiempos a deportivo alianza enchufarse en el partido en el segundo reacciona acá vemos la definición solo solito con borde interno nada que hacer para rivas ponía en ventaja peña al conjunto blanco sale jugando de abajo deportivo alianza con chine a a ver el 23 lo busca al 10 a pérez juegan nuevamente con chine a control de derecha pase de izquierda para la graca romero al borde del penal y salva bien y birma ante el remate de pérez vamos a ver la repetición control de izquierda de la graca muy cerquita de cometerle penal romero no lo toca y rápido el arquero para achicar minuto 14 bien el tiro libre kevin bellis y una muy buena volada estirada de ribas bien el arquero que contra pagas también había sacado algunas pelotas ante la buena pegada del talentoso volante de venecia fc el zurdo kevin bellis nueva acción de juego saque de banda y ahora sí tuvo su revancha una jugada calcada a la que decimos la atajada de la fecha pero acá como dice el manual cabezazo contra el piso de esa tensión defensiva también mérito de william peña que usa ahí a la graca como cortina hay un muy buen desmarque y después se reclaman claro entre domínguez entre torres entre la graca quien lo tenía que tomar minuto 22 kevin bellis y ya estaba con de en cancha y acá le deja la pierna a canales hay una advertencia también del tribunal de disciplina en esta jugada porque si bien es cierto el impacto es leve no tiene por qué dejar la pierna buena presión del conjunto de venecia con muñoz se movía la cámara para todo lado a ver crespo de fina que está así adentro 3 a 0 bueno parecía que venecia fc tenía el partido controlado por el único resquicio por donde podía pasar la pelota lo hizo el 10 caño incluido en la definición de zurda y acá lo que decíamos de condenó deja la pierna y sobre canales eso es lo que reclama el 13 al juez central del partido y acá tenemos la repe del gol bueno el control está solo crees porque tiene todo el tiempo del mundo para acomodarse y ante la salida del arquero define con mucha categoría minuto 24 del primer tiempo saque de banda va da graca hay infracción de zorrilla y después hay una nueva falta y reacción a cada graca no tiene por qué empujarlo debió amonestarlo el juez es verdad que hay falta de zorrilla pero el juez ya se ya sancionó eso es lo que le reclama con de muy enojado que porque lo empuja vemos la reiteración si va con velocidad es infracción de bellis pero esto está además de la graca el empujón porque no 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 ayuda exacerba los ánimos se arman tumultos y se empiezan a calentar los partidos ya había sancionado el árbitro la infracción nos vamos al complemento que fueron dos tiempos distintos no dos películas diferentes en el segundo deportivo alianza va a ser protagonista va a tomar las riendas del partido y se terminó complicando venecia fc que ganó con mucho sufrimiento pérez y ahí birma saca esta pelota el 5 bueno esta es una imagen que vamos a ver de forma repetida no y birma sacando varias pelotas de gol atento el arquero deportivo alianza empezó a jugar más adelantado presionando más haciendo el gasto porque claro te quería convertir rápido para meterse en el encuentro y hasta el fideo bernal en cancha bien montes el 8 recuperando la pelota juega atrás y empieza a tocar la perdieron se equivocaron acá en la salida pérez ataja donde y birma que del rebote y acá me reclamaban penal sobre canales no veo infracción hay una muy buena atajada de y birma el pase es de días ya le pega canales la jugada continúa es verdad que lo toca ya en velis pero ya había concluido la jugada fue a cerrar para mí no hay infracción minuto 6 el tiro libre es de días y otra vez y birma el arquero sacando esa pelota continuaba la jugada tovar laurenti ahora y si aquí hay una infracción el árbitro hace un gesto con el codo pero en realidad no es le pone la mano en la cara hay falta no me parece jugada de amarilla porque está cubriendo la pelota si es infracción porque le pone la mano en el rostro acá vamos a ver la repe si hay falta sobre tovar nos vamos al minuto 9 viene la mención de activa tu modo deporte con m de camisetas casacas espectaculares seguirlos en instagram en arroba m de camisetas y mira lo bien que trabajan canales recostado sobre la banda la perdió y la recuperó el 13 y juega ya con tovar es buena esta acción de fina que está salva y birma fue al cuerpo esa pelota pero ya hacía méritos deportivo alianza para descontar en el marcador estaba solo también bernal define días era tiro de esquina para el conjunto de deportivo alianza jugaron rápido acá va a tovar zurdazo salvan sobre la línea bien incani sacando esa pelota porque ya cerré la mía da graca el 9 continúa la jugada el tiro de esquina da graca cabezazo y otra vez y birma sacando esa pelota bueno acá tenemos un 2 en 1 primero el puntazo acá de tovar salva bien incani sacando la pelota y después el cabezazo de da graca bien el 5 para dar el mano taso y salir de esa situación incómoda minuto 14 tiro libre va pérez y acá hay una jugada polémica hay mano de jambelis debió ser amarilla mano extendida ahora la polémica es o adentro o afuera el árbitro dio tiro libre vamos a ver acá en la repe frontal a mí me da la sensación que el cuerpo está afuera pero la mano al momento de estirarla da la sensación que estaría sobre la línea es muy fina vamos a ver acá nos congela la imagen si es entre la línea en el borde no para mí hay un cachito de la línea en la que está jugada muy finita el árbitro dijo que no quiera tiro libre y acá encuentra el descuento deportivo alianza con este bombazo de días la pelota rebotaba en jambelis y una media vuelta espectacular del 11 para descontar y meterse en partido para destacar la actitud de deportivo alianza que nunca bajó los brazos siempre fue para adelante no haga eso montes no le corra la pelota de agraca y miren lo que va a pasar acá ni bien habían convertido el tanto sale jugando de abajo romero tocan con bellis toca y toca venecia fc la jugada sobre la banda va peña y acaba la acción de domínguez lo pisa muy fuerte una acción peligrosa lo pudo haber lastimado de consideración aparte ya había soltado la pelota peña es una es una agresión sin pelota también hubo confusión porque daba la sensación que le sacaba la amarilla domínguez acá vemos no lo pisa va mal es muy fuerte esta es la jugada por la que decide el tribunal sancionar la amarilla fue en realidad para peña por la reacción por el empujón y después veíamos el palo de kevin bellis en una de las pocas situaciones que tuvo venecia en el complemento le quiso pegar al arco o buscó el juego aéreo con incani que va bien de arriba solo él lo sabrá la realidad es que la pelota pegó en el palo y muy fuerte la acción de domínguez hay que tener mucho cuidado porque son jugadas que pueden causarle daño al rival nueva acción acá jugó gratis incani porque esta falta era de amarilla incani ya tenía tarjeta debió irse expulsado va a disputar la pelota abajo pero deja el brazo arriba sobre torres para mí debió sacarle la amarilla el juez central error de augusto y acá encuentra el cabezazo descontaba se ponía a tiro deportivo alianza 3 a 2 otra vez días con toda la enjundia deportiva el 11 que se desmarca bien de romero hay una distracción ahí y después nada que hacer y birma el cabezazo es esquinado y se instalaba el drama en platense porque quedaban pocos minutos y deportivo alianza iba con todo en busca del empate va kevin y esta patada es terrible bueno también si jugó gratis también domínguez porque ya debió ser roja directa la jugada sobre sobre peña y acaba muy mal a destiempo con uso desmedido de la fuerza miembros del tribunal incluso nos dijeron que esta acción tranquilamente pudo haber sido roja directa sin embargo el árbitro le sacó la amarilla y eso es lo que le reclamará lo reclamaba precisamente romero el árbitro dijo que no vamos a ver la repe si es fuerte es muy fuerte y es sobre el pie de apoyo también no no está bien la reacción de bellis que claro se levanta lo empuja bueno lamentablemente son situaciones que tuvimos a lo largo de este partido se terminaba el encuentro minuto 25 a ver tovar se perfila el zurdo torres queda la pelota que el rebote y salve y birma en la última del partido una carambola y tuvimos un inconveniente con nuestra gopro justo en los últimos minutos tiraban otra bocha bueno pasó de todo intentó cambiarle la trayectoria de agraca pero estuvo muy atento el 5 y no había tiempo para más ganó venecia fc 3 a 2 ante deportivo alianza y y y y y y y y y Gracias por ver el video